Jefe, ¿podemos hablar? ¿Qué necesitas, Joe? Keith Banford no encaja. ¿Por qué? No parece respetarme mucho y tiene que haber alguien que pueda trabajar con nosotros sin darme ardores. Si no respeta tus órdenes, expediéntalo y busca un sustituto. ¿Expedientarlo? Lo han destacado aquí por la ausencia de Severa y si quieres deshacerte de él, tienes que documentar la causa. Creí que solo soy teniente interino. Jefe, no quiero ser yo el que manche su expediente. Cruz, tú diriges la Brigada 3 o haces que funcione o lo largas. Decide. Gracias, jefe.